hoy nos presentamos al altar del señor para hacer una promesa hasta que el señor nos llame a su presencia porque lo que Dios fundó, ningún hombre lo separe fuertes aplausos por favor a la iglesia un día en el lugar de los jóvenes presentará los ángeles cuando la iglesia de Dios entre a la zona del cordero que maravilloso no me cansaré de revendírtelo no más más allá de ser mi pasión déjame decirte que fuertes aplausos por favor los fuertes aplausos una vez más a ver, fuertes aplausos ahora sí es el momento de poder de poder invitar para que el manual de la vida que es la palabra de Dios el instructor donde que Jesús dejó como un sello nadie y nadie podrá quebrantar dice la palabra de Dios el niño Jordan Quispe quien será el encargado de poder presentar a Jesús la poderosa palabra de Dios fuertes aplausos por favor para Jordan porque donde que está el matrimonio ahí delante del Señor delante del matrimonio van las poderosas palabras de Dios a pesar de las dificultades problemas que puedan venir las palabras del Señor será mayor que los problemas fuertes aplausos para Jordan que maravilloso bienvenido Jordan el sello que dejó Dios para cada uno de nosotros y enseguida también vamos a quitar a la niña que va a llevar los anillos como Cristo hizo un pacto dando su vida en la cruz demostrando un amor puro como símbolo vamos a invitar para que pueda pasar con los aros correspondientes a David Condor fuertes aplausos por favor para David Daniel porque como el aros no tiene fin así hasta que el Señor nos lleve a su presencia el amor de Dios no tendrá fin en tu vida y en mi vida dice adorismo como Cristo hizo un pacto así también me presento con un anillo ante Dios y ante ti para amarte para poder amarte hasta que Dios nos tenga aquí en la tierra fuertes aplausos por favor para Daniel Daniel Osorio Condor Osorio bienvenido Danielito él es el hijo de nuestro hermano Adolfo que maravilloso fuertes aplausos por favor para Daniel siervo de Dios también el que no se dobló ante Baal la Biblia dice que Daniel fue un hombre de Dios no me puedo imaginar mis horas si tu silueta en mi amor resultó parte de mi historia no me puedo imaginar los años que vendrán ahí está haciendo el ingreso correspondiente Daniel el hijo de nuestro hermano Adolfo y Miriam bienvenido Danielito fuertes aplausos por favor para Daniel gracias a los aplausos muchas gracias muchas gracias Daniel hoy ha llegado la gloria de Dios para tu familia para tu padre y para tu madre muy bien fuertes aplausos para Danielito ahora si es el momento de invitar y de poder anunciar a los flamantes testigos ellos son ellos son los instructores donde que a nuestro hermano Adolfo y a Miriam les diera un testimonio irreprensible fuertes aplausos fuertes aplausos para los flamantes padrinos del matrimonio para los hermanos de unidad en cuanto y su madre esposa de Alicia su hijo y su hijo y su hijo y su hijo es una bendición pero también es una responsabilidad de doblar rodillas delante del Señor una vez más les pido fuertes aplausos para los flamantes padrinos porque que hoy también ellos se ponen en su vida de Adolfo y Miriam enseguida vamos a tener el privilegio de poder gloria al Señor presencial al dueño del matrimonio a la que está la anfitrión donde que en este día recibirá su bendición fuertes aplausos para nuestro humano Adolfo Cóndor Puris y para su mamita nuestra hermana Dominga Puris adelante Adolfo Domingo no siento que puedo hacer nada ¿Ustedes aplausos por favor? Adolfo para poder recibir la bendición de Dios en su vida presentándose ante el altar del Señor y ser desde hoy un solo cuerpo de que lo que Dios juntó ningún hombre lo separe dice la Biblia haciendo la entrega correspondiente al que de hoy por delante en su vida de Adolfo y Miriam también marcará historia su madrida fuertes aplausos por favor bienvenido mi hermano Adolfo aquí está la presencia de Dios y desde hoy llega la presencia de Dios a tu vida como Zaqueo dijo a Jesús le dijo a Zaqueo hoy ha llegado el reino de Dios a tu vida Zaqueo Zaqueo hoy voy a posar en tu hogar y hoy ha llegado la gloria de Dios de tu vida muy bien entonces enseguida también vamos a invitar a la niña que está encargada con los pétalos de las flores fuertes fuertes aplausos por favor para Camila Cóndor ella es la encargada de poder esparcir los pétalos de las flores para que como la iglesia del señor un día se presente ante la presencia de Dios así también por medio de pétalos de flores Miriam Osorio Martínez al altar del señor y hacer un pacto con Adolfo Cóndor hasta que el señor venga a llevar fuertes aplausos bienvenida Camila es la encargada de poder aperturar para que Miriam pueda hacer el ingreso muy bien y enseguida también vamos a invitar a la señorita que va a hacer la entrega correspondiente a la señora que va a hacer la entrega correspondiente del porqué para que Miriam pueda hacer el ingreso al altar del señor vamos a invitar a Mariel Salvatierra que es la encargada de poder dar la bienvenida fuertes aplausos para Mariel por favor hoy 25 de mayo del año 2024 aquí en la tierra y cuanto más hay en el cielo marca la historia y la vida de Adolfo Pondo y Miriam Osorio porque dice la palabra de Dios antes que te formaste en el vientre de tu madre te conocí antes que nací en este santificé y si hoy ha llegado el día hoy ha llegado el reino de Dios a tu familia fuertes aplausos a alguien la señorita haciendo la entrega correspondiente y dando la bienvenida para que Miriam Osorio pueda hacer el ingreso al altar del señor ahora sí vamos a invitar para que la música de Marcia Anuncial pueda sonar como dice la Biblia en el libro de Mateo 25 los que estuvieron preparados llenos con el aceite entrarán a las bodas es un símbolo más aquí en la tierra donde Dios dejó esta presidio para el hombre Miriam Osorio Martínez hace la entrada correspondiente tomada la mano con su hermano para llegar a la tierra de Dios y recibir el sello del señor en su corazón el sello de amor el sello donde corresponde Adolfo Colmo cuentes aplausos por favor bienvenida Miriam y la iglesia vamos aplaudiendo vamos aplaudiendo Nuestro hermano Adolfo como los cinco prudentes que nos vinieron esperando así haciendo la espera a su amada esposa cuentes aplausos para Miriam bienvenida hija más adelante hoy ha llegado el día el día de Dios para tu vida y tu salvación y tu matrimonio muy bien cuando se gozan hermanos cuando dicen gloria a Dios levante las manitos al cielo un día como hoy se presentan ante el altar del señor así un día también la iglesia se presentará tú y yo ante la presencia de Dios cuando dicen gloria al señor ese día esperamos ese día está por llegar entonces aquí nos dice gloria al señor la ubicación para los novios pero yo creo que en esta oportunidad voy a dar la oportunidad y voy a hacer los micrófonos para que pueda dar la palabra del señor la poderosa palabra de Dios que nos lleva en antes vimos entrar la espada de dos filos la semilla el agua de vida la palabra que conoce el corazón al pastor gloria al señor Claudio González Flores él será el encargado de poder ministrar de parte de Dios para la vida de Adolfo y Miriam y por qué no también para cada uno de nosotros dígale señor ministra mi vida la iglesia la iglesia diga ministra mi vida señor diga fuerte ministra mi vida alabados a Dios entonces en esa oportunidad voy a ceder los micrófonos al pastor Claudio González Flores fuentes aplausos para el pastor por favor gloria a Dios gloria a Dios aleluya primeramente vamos a glorificar al señor levanta su manito un momento hermanos pueblo de Dios todos en general primera toda gloria para Dios aleluya levanta su mano un momento al padre al hijo el espíritu santo gloria a Dios gloria a Dios y gloria a Dios dale palmas a Cristo aleluya en esta oportunidad saludamos primeramente los pastores gloria a Dios segundo todos los hermanos familias invitados gloria a Dios que en esta noche nos reunimos con un propósito de celebrar este matrimonio gloria a Dios de nuestros amados hermanos ¿cuántos se gozan hermanos? gloria a Dios ¿cuántos nos alegramos? gloria a Dios alabados sea el señor ahora vamos a tomar nuestros asientos todos un momento nos acomodamos gloria a Dios no será mucho de largo tiempo vamos a sembrar la semilla de la palabra en cada corazón nuestro aleluya ¿cuántos nos gozamos que estamos en la casa del señor? gloria al nombre del señor y todos gracias a Dios que nos permite estar aquí juntos unidos para poder alegrarnos también ¿cuántos dicen amén hermanos? y vamos a avanzar con esta parte y vamos a tomar las biblias los que tienen gloria a Dios en el libro de salmos capítulo 127 gloria sea al señor lo que tienen sus biblias bien gloria al nombre de Cristo y vamos a pasar lectura de esta palabra preciosa que viene de parte de nuestro Dios todo poderoso porque estar aquí en esta noche es cumplir con el propósito con el plan divino de Dios amén no estamos aquí perdiendo tiempo hemos venido a cumplir con el propósito de Dios vamos a ir salmos 127 y puesto en pie vamos a lecturar regoria nombre del señor aleluya Cristo vive para siempre y dice así por la bendición del padre del hijo y del espíritu santo si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia pasamos al 128 del capítulo 128 siguiente capítulo benaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos cuando comiere el trabajo de sus manos benaventurado serás y te irá bien aleluya gloria a Dios gloria a Dios punto final por favor ocupe su asiento todos gloria al nombre del señor vamos a hacer breve en esta parte gloria a Dios porque hay muchos programas que nos falta cumplir gloria a Dios a su nombre gloria a Dios bien este acto que estamos haciendo en este momento es un matrimonio gloria a Dios una boda aleluya este es una parte de un entrenamiento de la iglesia aleluya esto va a acontecer pero no aquí en la tierra sino en la boda de gloria a Dios 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 y es importante cumplir con esta orden de Dios gloria a Dios porque amado hermano lo que el señor nos manda decir a todos es que todos tenemos que casarnos lo que falta casarse y lo que falta bautizarse a bautizarse porque los tiempos que vivimos ya son tiempos de finales tiempos de gracia que vivimos pero hay un problema tan grande gloria a nombre del señor de sus últimos tiempos siglo XXI el hombre ha dado la espalda a Dios y no el rostro por eso justamente el hombre dice decimos todos seres humanos porque tantos problemas que suceden cada hogar cada familia en este momento hay un matrimonio pero son más que se separan son más que se están en divorcios en este momento también y es una pena es una tristeza gloria a Dios veo y conozco muchísimos casos 40 años de convivencia 50 años de convivencia están llegando a separarse porque justamente pasa y sucede estas cosas porque el hombre no quiere recibir a Jesús en su corazón para que un matrimonio funcione para que un hogar funcione correctamente y vivamos conforme la Biblia que dice 128 necesitamos a Dios podemos ver los vehículos afuera algunos tienen unas neumáticas nuevos carrocerías bonitas tapiz de asiento de cuero y si ese vehículo no tiene combustible no van a poder andar a ningún lugar pero muchos al verlo se van a alegrar y van a sorreír y quisieran tener gloria a Dios entonces la vida de todo ser humano es así todo es una apariencia que se ve hay muchos que tenemos carros casas y bienes y gloria a Dios por eso pero el problema pero el problema está en que esa casa no está Dios y cuando Dios no está es tristeza a su nombre hermanos es uno que sufre conozco muchas familias viven en la misma casa pero son separados tienen habitaciones separadas y dicen y yo les digo pero porque vives así para que mis hijos no se dañen su corazón ellos no se dan cuenta que nosotros estamos separados hace 20 años pero vivimos en la misma casa yo hago mi vida aparte con otra pareja y mi esposa también hace su vida con su otra pareja es lamentable que el hombre quiera engañar quiera aparentar pero ante los ojos de Dios nadie puede aparentar nada de todos mis pies un fuerte aplauso por favor que este anillo sea el símbolo puro y inmutable de nuestro amor pues aplauso Dios eterno no tomes la mano Dios eterno creador y consolador de la piedra humana dador de toda la gracia espiritual y autor de la vida eterna bendice a este hombre y a esta mujer a quienes bendecimos en tu nombre a fin de que vivan siempre en paz y en amor conforman tus santos mandamientos y ordenado su hogar y su vida en armonía con tu santa palabra por medio de nuestro señor por medio de nuestro señor jesucristo te rogamos oh dios todopoderoso que sea salvador y guía de sus almas inmortales para que mediante la redención de nuestro señor alcance la gloria eterna eterna amén a su nombre hermano por medio de nuestro señor no se suele no se suele condor puris y miren bendinda osorio martínez a su nombre a su nombre aleluya palma para el señor abrazó a su nombre en seguida nuestra hermana humilde hermana una más a su nombre a su nombre a su nombre aleluya palma para el señor también nuestro hermano Vidal blanco primero testigo a su nombre a su nombre a su nombre palma para el señor aleluya vamos a invitar también a nuestra hermana segundo testigo bien también va a pasar a firmar ministro vidal anchireico quince comien bien hermanos de esta manera se da por concluido el acta de matrimonio y se les entrega de su certificado sonriendo sonriendo una sonrisa me regalan 3, 2, 1 una más una más sonriendo ahí está listo bien hermanos de esta manera se da por concluido que la paz y el amor del señor more en cada corazón que Dios me lo bendiga Dios guarda y Dios el amor de Dios perfección de su vida en cada uno de ustedes y en su palabra muchísimas gracias a los pastores a los ministros quienes han sido portadores de poder gloria al señor de poder compartir la palabra de Dios bueno y entonces llegamos también a poder hacer la entrega de la ofrenda hermanos cuando dice gloria al señor cuando dice gloria al señor cuando dice gloria al señor cuantos agradecidos hay en esta noche a ver levante la manito del cielo por ello yo creo que la mesa pasó vamos a retirarlo ya vamos a pedir a los hermanos y vamos a invitar por favor al ministerio para el ministerio y vamos a invitar gloria al señor a la esposa muy bien disculpe pastor vamos a invitar al pastor Felipe está por aquí por favor quien va a ser el encargado de poder de reconectar las ofrendas para la honra y la gloria de Dios Todopoderoso y a su nombre a su nombre en esta zona no levantan las manos ¿qué pasó? y a su nombre y a su nombre muchas felicidades ahí lo vemos a Adolfo y a Miriam y los padrinos por supuesto sonría un integrante más en la mesa qué bendición pero también qué responsabilidades ¿no? Adolfo y a Miriam mire entonces dónde está el pastor Felipe pastor Felipe ¿dónde estamos? ahí está una pochita una pochita que el amor de Dios aunque sea que venga muchas y pruebas a su vida que el amor de Dios sobre sale y sea una loca la loca de tu edificación hasta el mar de la patria celestial eso vamos a la comida pastores muy bien que bonito denle fuertes aplausos San Señor muchas bendiciones para ti Adolfo y a Miriam para los padrinos qué maravilloso muy bien entonces para ya está terminando me recorrerá con toma de fotopas o el tema o el tema horataño hermanos muy bien ahí está tomando porque ¿sabe por qué? no lo vamos a castigar porque es la cámara oficial del matrimonio si fuera un familiar con su celular ahí sí vamos a tener una toma ya en local de recepciones esta toma esta toma hermanos va a marcar diferencia una historia para sus hijos para sus nietos para todo lo que van a ver hermanos qué maravilloso a ver sonría por favor no dicen sonría sus hijos de nuestra hermana Miriam Adolfo no hay hijos pueden pasar para poder registrarlos todos los hijos por favor los hijos las hijas me dicen que hay 30 hijos ya por ahí ahí está qué maravilloso una familia unida jamás será vencida a pesar que vengan luchas y pruebas circunstancias el motivo con la razón es la familia los hijos sobre todo muchas bendiciones Miriam Adolfo hay al lado de tu familia el fruto del amor el fruto el motivo para salir adelante y hoy un integrante más los padrinos quienes son los pilares muy importantes que Dios les ha puesto delante de ustedes muchas bendiciones para los padrinos qué maravilloso ya los amamos ¿no dice un poquito más? ahí está la palabra de Dios dice hermanos fundamentaos vuestra fe en la roca que es Jesucristo mientras que la familia esté en el Señor ninguna cosa podrá derribarles la garantía de parte de Dios es eso la promesa de parte de Jesús por eso Jesús pide que nuestra fe sea fundamentada en Él la roca de nuestra salvación qué maravilloso excelente fuertes aplausos por favor gracias a la cámara oficial en el local de recepciones también va a registrar hermanos muy bien enseguida vamos a invitar al pastor Miguel de la Cruz para que pueda hacer una oración de despedida hermanos una oración de despedida pastor Miguel es un gusto de verle mucho tiempo pastor al pastor Miguel de la Cruz en la Cruz de la Cruz un soñado al Señor que te está abril de la Cruz agarra de la Cruz ¡Gracias a Dios! 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 Ya se viene el cumplimiento hacia nuestro padrino, dice, se viene la entrega de los regalitos. Todos vamos a ser danzados con gusto y alegría, como hijo del Señor, como la iglesia que vive en la silla y en la silla. ¿Amén? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Dónde está la iglesia? ¡Vamos a vivir en la silla de la noche! ¡Vamos a vivir en la silla de la noche! ¡Vamos a vivir en la silla de la noche! ¡Vamos a vivir en la silla de la noche! ¡Eso! ¡Si no va a caer! ¡Alabando al Señor! Y así esperamos, a ver, estamos esperando pacientemente. muy bien nos dicen que todavía está en el camino ahí está la familia su mamita su mamita la familia buen aplauso mi papá y mamá eso con el hermano correspondiente mientras que Dios da la oportunidad de dar la vida presente a Dios a ver, chicos, una vuelta todavía una vuelta todavía danciendo eso ahí se viene la voz ahí se viene el chancho eso hay que ver que vamos a hacer una de ellas y eso es una de ellas eso es una de ellas entonces dependiendo los derechos tenemos una de las competencias que nos va a hacer ¡Esto! ¡Esto es eso! ¡No soy alegría! ¡No soy alegría! ¡No voy a pasar! ¡No voy a pasar! ¡No voy a pasar! ¡Qué desplazo, por favor! Este es el engaño del mamador hoy día Para poder dar la engaña correspondiente a sus flamantes padrinos Ahí está Qué rico, qué rico A ver, los restos siguen dando vueltas, dicen Porque va a demorar, va a demorar Va al padrino, vamos a asegurar el fin del chachito, se va a escaparse Eso, muchas bendiciones Ahí se viene la calabaza Allá en mi pueblo lo conocen por toro Y a toro, no de cuatro patas Eso, vamos con gozo, vamos con gozo No soy alegrí, no soy alegrí, no soy alegrí No soy alegría Ahí está solita, solita, qué gozo hermana Ahí están apostando ese gozo y alegría Y así viene Eso, vamos con gozo, vamos con gozo, se va a venir Eso, vamos con gozo, vamos con gozo, se va a venir ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Eso, que marido, que marido! ¡Muchas misiones! para ti para ti la vuelta por allá la vuelta por allá eso y las manos de esa rienda 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 vamos, vamos, vamos vamos, vamos eso con muchos cariños con los que me abro mi vida a bendición de parte de los bandidos que se vengan y las manos de esa rienda y las manos de esa rienda Hasta que como lloran su amor, y de como te relojó En tu presencia hoy es mi heranos Como cordero saltaré, como la saguidad 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 Como la saguidad, como la saguidad Para ti con mucho cariño A ver la toma que respondiste, lo que le grabas a los padrinos La toma se respondió, te muchísimas gracias a los padrinos ¡Eso! 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 Y lo cantamos A ver, vamos dando la vuelta, vamos dando la vuelta Aquí no la toma, la toma por favor, por esta zona Aquí, aquí, la cámara, la cámara Aquí en este lugar Ahí está Ahí la toma, la toma, la toma, por favor, la toma La toma, la toma, la toma, biencita A ver, Lucy, la toma, la toma para la cámara Ahí está La cámara, la cámara, la cámara, por favor, conmigo Gracias, conmigo Ahí está La toma, la toma, la toma, por esta zona, ahí está Ahí está Y así lo vamos a hacer, te vamos, a ver Donde la vuelta, donde la vuelta, vamos allá, vamos allá Ahí está, ahí es una trojada, sí Eso Se viene, se viene Lo mejor que lo mejor Eso A ver, vamos allá A ver, vamos allá A ver, vamos allá Vamos allá A ver, vamos allá ¡Eso es lo que dice! 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 ¡Eso es lo que dice!